Centenares de miembros de Extinction Rebellion protestan en Madrid contra la falta de actuación de los gobiernos ante la delicada situación climática. Tras la protesta de este sábado, este domingo, una procesión en forma de ola por la que surcaba el esqueleto de una ballena recorrió las calles de la capital española a pocas horas de que de comienzo una semana decisiva para la COP25. La cumbre entra en su fase ministerial, con reuniones políticas al más alto nivel para afrontar la cuestión, pero con muchas incertidumbres sobre la mesa. El tema más importante, el artículo 6 del Acuerdo de París, una suerte de sistema de cupos para regular las emisiones de carbono, cuyo funcionamiento aún no está concretado. Se consigan acordar o no los términos del artículo, los países integrantes del COP25 pretenden que el Acuerdo de París entre en vigor en 2020. Gracias. Gracias. Gracias.